Bienvenidos a Estufa Manía, os vamos a enseñar los diferentes tipos de chimeneas de betanol. Aquí hemos encendido no todas las chimeneas, pero sí una muestra de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo del fabricante Plánica que lo hemos insertado dentro de una mesa, un antiguo modelo. Con 3 litros, 7 dólares de funcionamiento, fibra prensada, nos da una llama muy alta y muy amarilla. Por ejemplo, aquí tenemos otro equipo, estos son de los tipos más económicos del mercado. Son fibras cerámicas, pero ya están sin prensar, entonces tengo una llama muchísimo más inflamada y muchísimo más consumo. Es un equipo muy económico, de entrada, mucho gasto, mucha llama, como siempre. Luego aquí tenemos un equipo que es de divisiones de acero inoxidable. Aquí ya no vamos a encontrar fibra. Aquí lo que nos encontramos son divisiones en el acero inoxidable con perforaciones y lana de roca. Y lo que va a hacer es retener mucho el combustible. Entonces, si en el primer equipo que veíamos de fibra normal, con 2 litros hacemos 3 horas, 3 horas y media, aquí con 2 litros nos vamos a ir a las 5 horas mínimo. Es un fuego ya más irregular y tarda un poquito más en ponerse bonito. Este solo lleva 10 minutos ahora, por eso está así. Ahora, en el otro extremo, tenemos en la parte de abajo un equipo de piedra cerámica. El equipo de piedra cerámica nos retiene muy bien la llama, pero tiene la particularidad que lo tengo que rellenar muy lentamente. Pero nos hace un fuego continuo, muy lineal, muy bonito y un consumo medio, con 2 litros, 3 horas 45. Muy importante en todos los quemadores. Los troncos nunca cubren llama, porque si no lo que van a hacer es sobrecalentar el equipo y harán que se doble y cuando lo vamos a intentar cerrar no se puede cerrar. Muy importante esto. Aquí, por ejemplo, este modelo del fabricante Bauny, que es una preciosidad, en blanco sobre negro, es un equipo de fibra, fibra prensada. Entonces, tengo una llama alta, muy amarilla y muy vistosa. Es un equipo ideal para cualquier estancia, de cuarto de baño a salones. También tenemos equipos de exterior de divisiones de acero inoxidable, como es este que tenemos en este lado de aquí. Es de divisiones de acero inoxidable, como ya lleva más tiempo de encendido, tenemos una altura de llama mucho más considerable y vemos ese fuego que nos hace la división de acero inoxidable. También tiene piezas móviles que lo que hará es que podamos regular, antes de encenderlo, quitando esas piezas móviles troqueladas, que tengamos llama más alta o más baja. Y ya, por último, una nueva tecnología, que es la tecnología de vapores de combustible. La tecnología de vapores de combustible lo que va a hacer es calentar primero el combustible en su interior para generar vapor de alcohol y eso prenderlo. Esto nos da la llama. Más amarilla desde el primer momento, el equipo que menos huele, menos residuos y el que tiene todos los sistemas de seguridad posible, porque hay una placa electrónica encargada de que todo funcione como debe y que no se sobrecaliente. Acompañad. Este, por ejemplo, es el interior de una chimenea de vaporización de combustible. Tecnología BEB patentada de plánica. Ya tenemos una gran placa electrónica, una bomba, un depósito para calentar el combustible y llevarlo a la rampa, una resistencia de encendido y también se le suma un sensor sísmico, aereación para enfriar el equipo en funcionamiento, sensores de CO2, sensores de sobretemperatura. Es el equipo más seguro del mercado, se puede decir, sin lugar a dudas. Y el más cómodo, porque se recarga con una bomba automática. Ya no hay que utilizar un embudo. Esto es simplemente una demo, para que podáis ver cómo es el interior del equipo. Y aquí vamos a poder ver cómo es el equipo. Un equipo de 1,20 m, que nos da una llama continua de 1 m, fuego continuo sin irse al centro, toda la llama. Le podemos poner también de complementos unos troncos, unas piedras. Manejable con un mando de distancia, como los antiguos iPods, los que tenemos más años, los conocemos. O también con la aplicación móvil. Es el equipo más seguro del mercado. Y por dónde se carga el equipo se carga por aquí, en esta trampilla, que es donde tenemos la configuración del wifi, el enchufe automático, el control de la bomba y para poder desbloquear en una etapa oculta que no se ve nada. Únicamente el nombre del fabricante. Y eso es todo por hoy. Si queréis ver más modelos, os esperamos en Estufa Manía. Muchas gracias.